Bueno, siguiendo con el video, continúo con los Coyas. Ellos no son estrictamente indígenas, sino que son mestizos. Fue el reino más importante de los Aymara que luego fue conquistado por los Zilka. Su vida es tradicionalmente andina y son pastores de altura. Ellos se caracterizan por la fabricación de instrumentos musicales y el culto a la pachamama. Con respecto a la fundación de Salta, los ítems más importantes que puse fueron estos. ¿Por qué se fundó Salta? Se fundó Salta para dar respuesta a una necesidad, que era la de preservar el comercio. Todo esto a causa de la creación del puerto de Buenos Aires que renovó todo lo que es mapa comercial. Evitar la fuga del mineral. Yo acá les muestro en un mapa todo lo que sería el camino para el comercio. Proteger la riqueza de las minas del Potosí. Esta fundación fue una fundación geoestratégica. Lerma, con soldados españoles junto con algunos aborígenes, ellos se ubicaron en lo que es el pasaje de Zanca, Zanca, paraje de Zanca. Y entonces ellos se dieron cuenta de que ese lugar era estratégico, donde sería la capital de Salta. ¿Por qué? Porque ahí ellos podían controlar a los calchaquíes y a los umahuacas. Umahuacas, perdón. Entonces, la idea era unir el territorio con Buenos Aires y siguiendo una línea de fundaciones que se sucedía uniendo Santa Fe y Córdoba también. Nosotros tenemos en la línea de tiempo, la línea de tiempo, bueno, voy rapidito. En 1814, Salta abarcaba lo que era Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En el 34, Jujuy se separa de este. En el 16 al 25, Salta llegaba lo que es hasta el Océano Pacífico, se decía. En 1825 se independiza Bolivia, ¿qué otra cosa más importante pasó? En 1889 se realizó un tratado de límites entre Bolivia y Argentina, donde se renuncia a ciertos territorios. Por ejemplo, Bolivia renuncia a lo que es el Chaco Austral y a la Puma de Atacama, y Argentina a lo que es Tarija y a parte del Chaco. En el 1900, la Puna Oriental pasa hacia el territorio argentino. En el 1925, por un tratado, es una Argentina, Santa Victoria, Santa Cruz de los Toldos, Santa Cruz, Los Toldos, San Juan y Granada. En 1943 se provincializa y distribuye lo que es la provincia, este lugar, el sector. En 1868 se crea un territorio nacional por Mosa. En el 84 se crea, este de 1943, tendría que ir más adelante. En 1884 se crea lo que es el territorio nacional de Chaco. En 1980, por una ley se resuelve lo que es Tucumán. Profesora, este de 1943 iría acá. En 1981, por ley se resuelve los límites entre Santa y Santiago del Estero. Y entre 1985 y 1985, lo que es Catamarca y Santa están en licicio todavía por parte de la Puna. En el 2020, lo que sería actual ahora, Santa posee 23 departamentos. Bueno, profesora, como ya le he comunicado antes, al video les puedo hacer solamente de 5 minutos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.